Una cara aprisionada en la mía. Busqué a mi especie y no encontré nada. ¿Les dije que este güey era un genio o no? Me dijiste que si lo arreglaban, nos ibas a llevar al Aste. Este bar es de él. Este bar es de todas las cosas. Soy Nico. Soy algo así como un asesor espiritual. Pues si siguen ya en esos lugares, ¿no? Van a terminar como sus huellas. Pues no tenemos que hacer todo juntos. Hoy es una noche muy chingona. Tú y yo vamos a celebrar. Me llamó tu mamá. Está muy preocupada por ti. Eres un bebé. Los bebés tienen que ir paso a pasito. No quiero regresar a mi casa. ¿Estás bien? De pelos.